¿Qué es el teatro? 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 El teatro? ¿Qué es el teatro? ¿Qué es el teatro? El teatro? ¿Qué es el teatro? 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 Por las aguas de grana solo reman los suspiros, hay amor que se fue y no vino. Guadalqui, Vialta, Torre y viento en los naranjales, Darro y Genil, Torrecilla, Darro y Genil, Torrecilla, hay muertas sobre los estanques, hay amor que se fue y no vino. Se fue por el aire.